los que no estamos enterados particularmente del tema y vamos a tratar de o confirmar o sacar esos preconceptos. Para eso estamos en comunicación con Laura Diz, presidenta o titular de la Asociación de Altas Capacidades. Laura, muchísimas gracias por atendernos. Adrián Leonardo y Marcelo Aguilar, la saludan. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por el espacio. No, por favor. Hay necesidad de saber, de conocer. Cuando uno dice altas capacidades piensa, ¡uh, superdotados! ¡Qué lindo! Me nació un hijo superdotado. No es tan así, ¿no? Digo, esto es el primer comentario que nos surge. ¿Qué es altas capacidades y cuáles son? ¿Qué es lo bueno y qué es lo que hay que tener en cuenta como no tan bueno? Uy, bueno, son muchas cosas. Vamos a empezar por el principio. Las altas capacidades son capacidades excepcionales en una o varias áreas del desarrollo o funciones cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos niños, niñas, adolescentes, tienen capacidades excepcionalmente superiores a lo que se espera para su edad. Esto no quiere decir que sean mejores que nadie, ni que sean más inteligentes, porque la palabra inteligencia desde la asociación prácticamente no la usamos, ¿sí? Porque hoy en día hay muchas definiciones de inteligencia. Pero sí tienen necesidades distintas, porque son chicos que aprenden distinto, que sienten todo más profundamente y que viven la vida distinto. Y si bien, como dijiste al principio, esta problemática o esta temática, la problemática se suele dar cuando no son atendidos, simplemente porque el tema está rodeado de mitos, se piensa que son super, ¿no? Y si bien dentro de las altas capacidades está la superdotación, están los talentos y está la precocidad, estos chicos necesitan tanta atención como cualquier otro chico para poder desarrollarse saludablemente. Bien, ahora voy a empezar a sacarme dudas. Cuando usted dice niños, ¿quiere decir que cuando llegan a una determinada edad esas altas capacidades ya no son tan altas? Bien, niños, porque desde la asociación esperamos, y es una de las premisas nuestras, es la real inclusión en la escuela. Por eso hablo de niños y de adolescentes, porque lo que esperamos es que la escuela los acoja y les dé lo que ellos necesitan. Las altas capacidades se notan desde que son bebés. ¿Qué podemos notar? El otro día vi un video de un bebé de dos semanas de vida que rolaba en la revisación de su pediatra, de su neonatólogo, ¿no? Se ponía boca abajo, esto es esperable para los cuatro meses aproximadamente de vida, este bebé de dos semanas lo hacía, y a su vez sacudía sus piernas, ¿no? Con una gran potencia. Entonces, ahí tenemos una señal de que el bebé está haciendo algo que es esperable para bebés más grandes. Otros pueden hablar de manera precoz, generalmente se observa que no se equivocan con los verbos, ¿no? Que usan como los verbos adecuados palabras complicadas o difíciles, como solemos decir, y las utilizan adecuadamente en una conversación, lo que hace que los adultos nos confundamos y pensamos que son chicos más grandes. Entonces, cuando hacen un berrincho, se enojan, o duermen con el osito, decimos, ¿cómo puede ser? Si hace, no sé, si se sabe las tablas de multiplicar o me hace este razonamiento acerca de lo que es la muerte, de dónde viene la lluvia, de cómo está compuesta el agua, ¿no? Y a su vez duerme con un osito o se enoja porque la hermana le comió una galletita. No dejan de ser niños, pero tienen una manera de pensar distinta. No importa cuánto saben, sino cómo lo usan. Cuando usted dice, cuando dicen altas capacidades, ¿se refiere a alguna capacidad en particular? ¿O unos pueden tener altas capacidades de algo y otros de otra cosa? Exactamente, diste en el punto clave. Lo que pasa es que en el colectivo imaginario se piensa que tener altas capacidades es ser el mejor del grado, o hacer fórmulas matemáticas brillantes y llenar todo el pizarrón de números que nadie entiende, y la alta capacidad se puede dar en cualquiera de las áreas del desarrollo o funciones cognitivas. Por ejemplo, tenemos a Marta Argerich, una pianista destacada argentina, ella tiene una alta capacidad en el área artística, ¿bien? Tenemos a Messi, tenemos a Ginóbili, tenemos a algún otro corredor o deportista, tenemos muchas cualidades diferentes, pero seguimos queriendo pensar que tiene que ver con aquel que destaca en la escuela, ¿bien? Y los niños y niñas con altas capacidades no necesitan destacar, ¿no? Tienen esta capacidad que si no es atendida y si yo no le doy un espacio para que la desarrolle, no los vamos a poder ver nunca. Claro. Usted decía recién que aprenden distinto y sienten más profundamente. ¿Esto les puede traer también algún problema? Porque sentir más profundamente pueden sentir las alegrías y también las tristezas y los dolores. Así es, así es. Entonces, en realidad el problema no lo tiene el niño, sino lo que hacemos con el niño, ¿no? Siempre queremos cómo arreglar a los chicos y en lugar de adaptar los entornos, ¿no? En realidad la escuela, que es a lo que apuntamos, en donde sean atendidos adecuadamente, debería darle a cada niño, y esto está en la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, lo que cada chico necesita para desarrollarse al máximo. Tenemos que tener cuidado de la manera que les hablamos, de los gestos que les hacemos, ¿no? Y cuando hablo de emociones más intensas, pueden alegrarse tanto que sigan alegres durante un largo rato y mayor al tiempo esperable. Entonces se suele confundir como que no saben regularse, ¿no? O si se ponen tristes porque un amigo no les prestó el lápiz, para ellos puede ser algo trágico. Cuando el otro niño pasa de esa situación a otra sin mayor inconveniente, es como que quedan anclados durante un poco más de tiempo en esas situaciones emocionales que suelen ser más intensas. Pero problemas, los problemas realmente son de nosotros, los adultos, que no sabemos entender que esto que sucede es normal, ¿no? Pero que necesitan ser entendidos en esta particularidad. ¿Por qué? Porque tienen una alta capacidad para recibir los estímulos. Entonces todo lo que reciben, lo reciben con mayor fuerza. Claro. Entonces, por ejemplo, un niño que tenga altas capacidades, pongamos en matemáticas o en lenguas o en lo que fuese, en algún momento de la clase se va a aburrir. ¿Cómo se maneja? Se va a aburrir, digo, porque lo aprende mucho más rápido. ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué debería hacer la escuela y los padres? A mí me gusta hacer como una separación entre esto del aburrimiento porque suele ser una palabra muy común, ¿no? Mi hijo se aburre, mi alumno se aburre. Los chicos gestionan de diferente manera el aburrimiento. Uno no tiene que estar todo el tiempo haciendo algo para no estar aburrido. Yo puedo estar sentada mirando por una ventana y no estar aburrida, ¿bien? Lo que pasa es que al aprender distinto, llegan más rápido al objetivo que busca el docente que ellos cumplan. Por ejemplo, le damos una situación problemática, la terminaron de leer y saben el resultado. ¿Por qué? Porque su cerebro cablea distinto. Entonces podemos acompañar enseñándole a que tienen que pasar por ciertos pasos, por ejemplo. ¿Vos me podrías explicar cómo llegaste a este resultado? Muchas veces no lo saben hacer. Y esto, si miramos a la distancia, podemos pensar en chicos adolescentes o en la etapa de la universidad donde no puedan estudiar o no puedan hacer resúmenes o no puedan seguir procesos porque, como nunca lo necesitaron y nunca fueron desafiados, no saben hacerlo, ¿sí? Entonces, pensar en actividades más desafiantes, que los hagan pensar más, que los hagan detenerse más tiempo para encontrar las soluciones, es una manera de estimularlos y de que vayan muy contentos a la escuela. ¿Cuál es el porcentaje de niños con altas capacidades? Para saber, digo, son muchos, son una pequeña minoría. Según los números que tenemos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba, del área de Neuropsicología Infantil, que hace detección gratuita desde el 2015, tenemos la suerte de contar con los primeros números autóctonos, ¿no? Si bien googleamos y nos encontramos con este famoso 2%, donde la Organización Mundial de la Salud habla de los superdotados y un cociente intelectual mayor a 130, estos números no existen, en realidad no tienen una base científica y tampoco ninguna publicación de la Organización Mundial de la Salud que los avale. Este es otro de los mitos de los que hablabas al principio. En nuestro país tenemos el 15% de niños con altas capacidades. Un 2% de superdotados y un 13% de talentosos. Así que imaginate que es casi, casi la misma cantidad de chicos con alguna discapacidad. O sea, es enorme. Cada 100 niños hay 15 con altas capacidades en una escuela. ¿Qué diferencia hay entre altas capacidades, superdotados y talentos que usted nombró recién? Bien, dentro del paraguas de las altas capacidades, como nos gusta llamarlo en la asociación, tenemos los niños precoces, que son aquellos que alcanzan un hito del desarrollo antes de lo esperable, como les contaba lo de hablar, lo de aprender a leer y escribir a lo mejor de los 2 o 3 años, ¿sí? El 95 o 97% de los niños precoces terminan teniendo talento o superdotación. Los talentos son aquellos que destacan en una, dos o a veces hasta tres áreas. Por ejemplo, en el arte, en la matemática, en la lingüística, en lo deportivo, ¿sí? Pero siempre es mucho más sencillo acompañar o derivar a un alumno, a un hijo, que juegue al fútbol de manera asombrosa. Acá no hablamos de alguien que haga bien las cosas, sino que lo miremos y no corresponde a su edad, que parezca que su rendimiento es de un niño más grande, ¿verdad? Va adelantado. Exacto. Bueno, podemos mandarlo a hacer baile, a hacer algún deporte inclusive de alta exigencia, a tocar un instrumento. El tema es cuando destacan en un área lógica-matemática que su cerebro funciona de esta manera para la lógica o en el área lingüística. ¿Qué podemos mandar a hacer a un niño? Por ejemplo, tengo una pacientita que a los 4 años quería ir a inglés y hasta que no supiera leer y escribir no la aceptaban, aunque ella ya sabía, no había un curso preparado para niños de 4 años que supieran leer y escribir. Entonces es como que quedaba excluida por lo que se espera que hagan los demás niños, ¿no? Y con respecto a los superdotados, tienen una alta capacidad general, o sea que todas las áreas del desarrollo están por encima de lo esperable para su edad. Esto no quiere decir que destaquen en todo, van a destacar en lo que a ellos les guste, lo que ellos prefieran, pero a su vez relacionan datos de un área y la otra. Por ejemplo, pueden aplicar la lógica en el área de lengua o en el área de ciencias naturales y con muy pocos datos pueden lograr llegar a conclusiones, por eso a veces se adelantan a lo que la maestra les puede llegar a decir, pareciera que interrumpen en clase, ¿no? En realidad interrumpen en clase, pero ellos con muy pocos datos ya saben lo que va a decir la maestra, ¿no? Entonces esto puede generar una problemática, como decías al principio, y parecer niños disruptivos. Por eso es tan importante poder saber que las altas capacidades no son cuánto sabe un niño, sino cómo lo aplica. Me quedan dos consultas, Laura. Por un lado, ¿qué es lo que genera o cuál es la causa? O sea, hay causas genéticas, no sé, ambientales o azarosas para que un niño tenga altas capacidades. Bien, no hay estudios a lo largo de los años, ¿sí? Fiables que hagan un seguimiento de abuelos, padres e hijos como para poder afirmar que hay un gen, ¿no? Pero generalmente cuando se detecta un niño, una niña, un adolescente en la familia, empezamos a encontrar que mamá, que papá, que el tío, que un abuelo que a veces ni siquiera fue a la escuela tenía ciertas habilidades, ¿no? Siempre encontramos, o los hermanos, a veces cuando hay un hijo, el resto de los hijos también tiene alta capacidad, ¿no? Por lo tanto, siempre decimos que hay una parte traída y una parte adquirida. Las altas capacidades no se van, por más que uno no las atienda, pero no llegan a desarrollarse como debieran, ¿no? Por eso, si bien depende del contexto, de las oportunidades que le demos, no quiero adentrarme mucho, pero tiene que ver con la alimentación, con el acceso a la educación, ¿sí? En todos los estratos socioculturales hay niños, niñas y adolescentes con altas capacidades. Por solo dar un ejemplo, fijémonos Messi, fijémonos Maradona, ¿sí? Que si bien es en el área deportiva, ¿sí? Han podido llegar a rendir con excelencia porque se les brindó una oportunidad más allá de su nivel socioeconómico, ¿no? Bueno, una última. Una familia detecta que su hijo puede ser un niño con altas capacidades. ¿Qué hacemos? Bueno, primero, como les conté, la Universidad de Córdoba, en el área de neuropsicología, tiene un área de detección gratuita. Ahí pueden comunicarse con la universidad y pedir una entrevista. Y después, como asociación, lo que hacemos desde hace muchos años, hace poco que nos conformamos como ONG, es asesorar de manera gratuita a los padres, ¿sí? Orientar también a las escuelas. Tenemos material gratuito, tenemos capacitaciones gratuitas, tenemos orientaciones con encuentros para padres también gratuitos. Así que si quieren escribirnos, para que los podamos guiar en los pasos a seguir, nos pueden escribir a info arroba altas capacidades punto org punto arg. Laura, ha sido un gusto muy clara en sus conceptos, lo entendimos, creo que lo entendimos claramente. Y la idea es que toda la audiencia pueda entenderlo, porque si hay un 15% de niños o niñas con altas capacidades, muchas familias seguramente ni siquiera lo saben. No, y encima las niñas esconden sus capacidades para encajar socialmente. Menos niñas detectadas que varones. Es un dato importantísimo también. Y eso es porque lo esconden, porque tratan de disimularlo. Exactamente, exactamente. Y siguen necesitando la misma atención que el resto. Atentos padres, entonces. Así es. Muchas gracias, Laura. Quedamos en contacto. En cualquier momento la llamamos de nuevo cuando tengamos más consultas. Cuando gusten. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. La psicóloga social Laura Diz, es la titular de la Asociación de Altas Capacidades. Sí, exactamente. Y viste, nos pasa que después entramos a ver, che, tal chico, vos sabés que es muy hábil, muy rápido para esto. No será un chico con altas capacidades. No te pasa vos que conocés probablemente a alguien que pensás que puede ser de altas capacidades, que pueda tener altas capacidades. Bueno, lo que hay que hacer es consultar. Ahí nos dejó información que vamos a compartir también seguramente en el transcurso del día en nuestro portal de internet. Como siempre, como siempre. 10.43 minutos, Adrián, pausa y tengo muchos mensajes para leer juntos después de la pausa. Vamos.